El primer día hace muy simpático, pero ya está. Reírse, reírse. Ah, vale, que ya la has cambiado al menos, ¿no? Vale. La he puesto al menos. Esto sería 4x cuadrado menos 2x menos raíz de 4x cuadrado más 5x más 1, ¿no? Y todo eso es lo que haría tu hijo de vecino. Multiplicar por el conjugado. Espérate, que la estoy liando. ¿Por qué ha puesto ya el menos aquí? Sí. Este tarda más en escribirlo que en verlo. Entonces sería, cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. Y arriba queda. 4x cuadrado menos 4x cuadrado es 0. Queda menos 2x menos 5x menos 7x menos 1. Arriba y abajo. Y ahora te voy a enseñar el truco. De la liga de las sombras. Del League of Shadows. A ver, Rubén. Esto a mí me da la razón fin, Fla. Esto a mí... Como si no estuviera. Entonces, si eso no estuviera... Que no está realmente... Quedaría raíz de 4x cuadrado... Más raíz de 4x cuadrado es 2x. 2x más 2x, 4x. Menos 7 cuartos. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Sonora. Sonora. Esténulked.